Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Eba? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien, che. Todo bien acá. Laburando un poco. Quería ver cómo estaba la disquería, cómo estaba todo. Bueno, viste, no sé si anduviste por acá, por esta zona últimamente. Esto está medio detonado, ¿no? Acá. Claro. Todo lo que tiene que ver con alrededor de tribunales, viste, está... Está heavy meta, como se dice, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Los que tenemos un poco de experiencia, más o menos la vamos piloteando, ¿no? ¿Desde cuándo volviste a abrir el local? Mirá, a mí el cierre me duró poco, porque yo tengo una categoría... Los que venden discos pueden vender libros, y viceversa, ¿no? Claro. Y, digamos, esa categoría estaba como que vos podías hacer los deliveries y... O atender en la puerta, o eso también podías, o como... Sí, en la primera época no era ni de atención en la puerta, eso vino después, pero, digamos, era solo delivery, con lo cual yo tenía cerrado acá, pero cuando, digamos, me iba para mi casa, hacía el delivery a los clientes, les llevaba, viste, gente que vive cerca, y lo que me quedaba en el camino lo entregaba yo. Claro. Así fueron los primeros meses, digamos. Y después quería charlar porque pasó algo estos últimos años que fue... No sé cómo lo sentiste vos, que estás hace tantos años en el rubro, pero el jazz tuvo de unos años esta parte como un resurgir. ¿O no? No, para mí no, pero... Ah. Yo lo notaba... No, no notaba, te digo por qué. Perdóname que te lo digas. No, no, no. ¿Sabés por qué lo notaba? Porque yo voy a varias disquerías, ando de acá para allá, estoy metido en varios grupos de compra-venta, y la verdad que después del rock, el jazz es lo más buscado, y veo cómo crece constantemente lo que es la batea de jazz en las disquerías tradicionales de rock, si querés, o de música en general, y cómo, gracias a ciertos artistas, no de jazz, pero que tienen referentes que utilizan samples, que, digamos, que de una manera vinculan, han atraído un nuevo público. A eso me refiero. Sí, es verdad eso. Bueno, se puso de moda... Bueno, yo creo que estuve en un programa tuyo, que te acordás que pusieron ustedes el disco de Washington, de Kamashi Washington. Sí, claro, de Kamashi Washington, sí, sí. Hace unos años que se está como dando vuelta alrededor de una cosa que le llaman jazz espiritual, bueno, Kamashi es como así el representante, y los de Yokei están escarbando ahí, viste, están ampliando esa cosa que quedó de Coltrane, ¿no? Toda esa cosa, Coltrane, Albert Eiler, y algunos tipos de la década del 60, que después fueron reflotados por otros tipos de la década del 70, y ablandados, digamos, ¿no? ¿Quiénes? Más souleados. Pero bueno, esa cosa espiritual, como le dicen jazz espiritual, la usan mucho los de Yokei. Acá viene uno, sí, justamente, que está buscando siempre como añadir cosas que no han sido, digamos, usadas, ¿no? Que ese es el chiste, ¿no? Bueno, el otro tema, además del crecimiento de las bateas de jazz, noto muchísimos libros de jazz que están saliendo, o por lo menos están siendo publicados en nuestro país, o republicados, el caso de la biografía de Mal Davis, que ya fue republicada hace varios años, pero digo, en el sector de música también de libros, la lectura de jazz también son muy grandes, entonces digo, o hay algo que empieza a vincular ciertas músicas o ciertos ritmos, géneros, que tienen, que tocan tangencialmente alguna cosita de jazz, entonces terminan empujando audiencias nuevas, pero me parecía eso. Creo que en otros momentos no había algo tan vinculante, y por ahí el rock estaba muchísimo más estanco y alejado del jazz, ¿no? Estoy hablando de los noventa, porque en los ochenta sí hubo bastante, bueno, solo basta mencionar lo que eran las formaciones de músicos de sesión de Sting o cualquier, o de Phil Collins, para ver que había un montón de músicos de jazz metidos en lo que podríamos considerar cultura rock. Y desde antes también, no te olvides el famoso sonro de Sonny Rohren en Tattoo You, Claro, claro, exactamente, exactamente, sí. Siempre hubo gente de, como así, para elevar el nivel musical de algunos discos de rock, ¿no? Sí. Mirá, te digo la verdad, no... Vos no notaste que apareció Público Joven a comprarte. No, te digo que no. Capaz que este lugar es como ya demasiado específico y digamos pasa por el costado a la gente, pero sí es cierto que se han publicado varios libros, el Gourmet está trabajando mucho, publica todas cosas de música, pero de jazz, Wara sacó el, que es un libro bastante interesante, el libro de Ríos. ¿El de jazz argentino? El de Ríos, el que sí, el que habla de los últimos veinte años de jazz en la Argentina. Sí. Yo recomendaría ese libro, por supuesto, otros, y el que más recomendaría, que a mí es el que más me gusta, porque bueno, me vincula personalmente con él, es el de Zampallo, somos muy amigos, y el libro de Carlos está bueno porque es una discografía, viste, una discografía elegida por él. Bueno, ya había, Carlos ya había sacado Memorias de un ladrón de discos, ¿no? Hace uno y dos, creo que tiene dos volúmenes ese título, y ahora sacó este que es como su discoteca personal, ¿no? Exactamente, este es como más específico todavía, este es como decirte, agarro los discos y te los muestro, viste. Aparte de Carlos, bueno, Carlos es un capo, sabe mucho de jazz, ha estado en este ambiente mucho, ha escuchado mucho, qué sé yo, es un referente para mí, ¿eh? Yo aprendí mucho con él, por ejemplo, de jazz sueco, que en mi vida había escuchado hasta que lo conocí a él, y ahí, bueno, muchos sellos, músicos, inclusive músicos que arrancaron la década del 90, y hoy son gente bastante conocida. ¿Qué es lo último, digamos, cuando decimos lo último, lo último editado, no lo último en cuanto a su grabación, qué es lo último que ha llegado, que es por ahí lo que está teniendo más salida, qué intérpretes, qué títulos? Mirá, no hay mucha edición de cosas, viste. Por ejemplo, el que está trabajando con cosas, material o inédito, es un tipo que se llama Seth Feldman, que tiene varios sellos, digamos, hay uno que es bastante, que es como el más contundente, que es el sello Resonance, ahí va a haber una novedad importante para fin de año, que obviamente no te la puedo decir, pero va a haber una cosa muy importante que va a salir de un músico argentino, que yo creo que va a ser el disco del año, el downbeat, el todo lo que saca, viste, se convierte como en oro, y eso lo estamos esperando mucho, y bueno, ahora sacó, por ejemplo, un disco de un baterista muy famoso que se llama Roy Brooks, y es un grupo, es un quinteto en vivo con Woody y yo, que no había salido nunca, no me acuerdo quién es el tenor, es un tenor importante también, y bueno, no hay mucha grabación, y tampoco hay mucha grabación de la década del 80 de Woody, digamos así en vivo, hay algunas, y es un trompetita muy importante, entonces cuando salió todos encima de eso, y bueno, qué sé yo, están reeditando los sellos chicos algunas cosas, los sellos grandes siguen dormidos, no tienen la más puta idea de lo que es esto, pero no tienen la más puta idea, es una cosa tremenda. Pero hay mucho, perdón por la pregunta, a lo mejor me decís sí, hay un montón, hay mucho, mucho más importante que falte editar, te estoy hablando de editar, no reeditar. No te escucho. Si hay muchísimo más material importante por editar, no por reeditar. Si hay material más importante, me decís. Sí, si quedan cosas fundamentales que no se han editado todavía. Mirá, ayer hablábamos con un amigo, por ejemplo, del sello SM. Vos agarrás el catálogo SM, te metés en la página, y lo que hay en vinilo es lo nuevo y no hay más nada. ¿Me escuchás? Sí, sí, por supuesto. Reeditaron la caja de Sunbeer Concert, que es una cosa que, digamos, es un material que la gente está esperando hace mucho en vinilo. La caja duró una semana, ¿cuántas cajas se hicieron? O sea, es todo así. Los productores, tipos muy avesados en el asunto, como Manfred Eiger y todos estos tipos, están totalmente perdidos con el mercado. Eso es lo más, para mí, grave. No tienen ni idea qué editar, cuánto. O sea, podés editar una caja de 10 vinilos como la de Sunbeer y que te dé una semana. Es estar muy lejos del mercado, eso, ¿entendés? Yo me he perdido a vender un montón. Había mucha gente que la quería. Mirá que cuesta una fortuna. Sí. Pero bueno, la gente que está escuchando vinilo tiene un poco más de dinero y, viste, eso lo compra. No sé cuánto puede llegar a valer la caja, pero capaz que vale 40.000 pesos, para decirte algo, 50 lucas. Claro. Pero bueno, un tiempo que tiene una bandeja de 6.000, 7.000 dólares, no está pensando en ahorrarse 3.000 lucas, ¿entendés? ¿Vio una bandeja de 7.000 dólares y hace la diferencia? Sí, totalmente. Ah, ¿sí? Depende. Depende cómo hayas gastado el dinero. No, no. El dinero bien invertido en audio se escucha. El audio es lo de siempre. O sea, vos estás como en un nivel y después para crecer, para escuchar mejor, ya tenés que gastar mucho dinero. Pero yo tuve acá muchas bandejas en el negocio, ahora tengo una bandeja muy buena y la verdad que sí. Pero bueno, qué sé yo. Yo la tengo, yo no soy millonario ni nada que se le parezca. La tengo porque tengo muchos años acá adentro y bueno. El revoleo a veces, viste, te hace encontrarte con cosas que no esperás, viste. ¿Cuál fue el último disco que mencionabas, algunos que duraron muy poco y la gente se quedó con ganas, pero alguno que hayas encargado realmente muchas copias y las hayas vendido todas, que fue un pequeño suceso? Mirá, ahora el pequeño suceso todavía no se da porque lo he ido vendiendo a poquito, todavía no lo publiqué, pero son unos discos que conseguí, que yo hace muchos años que estoy buscando y que conseguí. Me llamaron de Europa la otra vez, de España, y me dijeron, mirá, pensamos en vos porque nos estás molestando con estos discos hace mucho. Y el tipo estaba un día llamándome. Son unos discos que salieron, que eran la marca Fontana, de la década del 60. Y son, la serie es grande, pero ahora sacaron, primero hicieron algunas cosas en CD hace unos años, pero ahora sacaron unos vinilos, entre los cuales está el New York Contemporary Five de Archie Shepp, que es un disco importante. Está el Touching de Paul Blay, está otro disco, bueno, hay varios, pero esta serie de vinilos son cuatro. Yo todavía no los publiqué. Hay un disco de Dollar Brand, famoso también. Y bueno, esto, no sé si va a ser un suceso, es una cosa como contundente, y las tapas son de una holandesa que se llama Marthe Rowling, y muy bonitas porque son, digamos, como los dibujos de los músicos, y con dibujos adentro de los músicos. Son muy, muy particulares las tapas, y son muy bonitas. Así que vos ya las vas a ver en Instagram o en alguna de esas cosas, ya las vas a ver. Y si venís por acá, bueno, los voy a tener porque ya los tengo, no los publiqué todavía nada más. Ah, bien. Y hay que darse una vuelta, entonces. Son hermosas las tapas. Yo cuando veo las tapas, viste, aparte, el problema de estos discos es que las ediciones que hay, por ejemplo, hay dos ediciones. Hay una edición, no sé, europea y después hay una edición japonesa. Cualquier edición, digamos, en un buen puntaje de Estado cuestan 150 dólares, viste, son bastante incomprables estos discos. Digamos, en un remate, porque inclusive, viste, los discos no están ni a la venta en ningún lado. Sí. Con lo cual que ojalá hagan toda la serie, ¿no? No son muchos tampoco, pero son muy particulares. Y aparte suenan bárbaros. Estuve escuchando a algunos, suenan bárbaros. Te voy a hacer una pregunta odiosa, pero si hoy tuviéramos que decir tres títulos de alguien, no te digo que nunca escuchó jazz, pero la famosa, ¿no? Quiero empezar a escuchar jazz. Y alguien dice, ¿por qué empiezo? Vos, en Minton, ¿qué le das? ¿Qué le pones arriba a la mesa para que se lleve en una primer compra? Y yo soy medio contundente. Para mí, viste, hay que escuchar lo clásico. Siempre cuando vos analizás al tipo que tenés enfrente, estás, cuando estás hablando con él, estás ya escuchando cosas que te estás diciendo. Por ejemplo, uno debería empezar cronógicamente con esta música. Ahora, al tipo no le gustan las cosas que suenen viejas. Y no pones un disco de antes del 50. Eso te iba a decir. Entonces, viste, bueno, a lo mejor el tipo se pierde los Hot Five, los Hot Seven de Louis Armstrong. Pero capaz que algún día llega, viste. Yo le digo, mirá, vos, esto tenés que llegar. En algún momento. ¿Hay que llegar a eso? Sí, sí. En serio, porque a mí todo ese sonido, medio pan, pan, ta, 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 todo eso me pone muy mal. O sea, yo necesito, no te digo de Kainos Blue para adelante, pero casi, ¿me entendés? No, no me interesa. O sea, me deprime el alma. Soy un pagano, está mal eso. Me excomulgan. No, 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 lo que está mal, a ver, estamos hablando del gusto de las personas. Yo lo que te digo es otra cosa. Te digo, si vos querés saber realmente qué pasó con esta música, es como con el arte. Entiendo, 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 perfecto. Sí, sí. Tenés que agarrar la cronología, viste. Sí, claro, claro. Está bien. Pero después está el gusto. ¿Qué sé yo? Un tipo dice, yo quiero que los discos suenen en mi Navidad. Decime qué escuchás. No sé, escucho, qué sé, Beatles. Y bueno, te vas por un disco de la Costa Oeste, te vas por un disco de Maldavis, del Quinteto con Coltrane. Lo clásico, ¿entendés? Entonces la gente en este país siempre buscó lo no clásico porque es lo más raro. Y lo clásico es lo clásico. Todos los días entra alguien y compra Kainos Blue, todos los días de la vida. Acá no, porque acá ya viene la misma gente que tiene 7, 8 ediciones y 4 en vinilo. Ya está. Ahora están comprando una edición que cuando sale ya se agotó también, viste. Y la gente putea y cuesta como 200 dólares el disco. ¿Una nueva edición de Kainos Blue hay? Sí, sí, hay unas ediciones que están haciendo los norteamericanos en Japón. Ahora, Guille, eso lo reeditan porque ellos pierden el título si no lo sacan, si no lo reeditan cada tanto, ¿no? Es así, hay una especie de, tienen que obligadamente cada 2, 3 años sacar una edición nueva. O la misma, pero por lo menos reeditarlo. ¿Es así? Mirá, no sé cómo es, pero yo creo que es un tema de mercado también. También, ellos hacen una edición corta. Yo lo que veo, lo que hacen, para mí lo que hacen es una edición corta, no se pone el gas en 500 vinilos, venden, o sea, nunca vas a saber cuántos vendieron, porque los compradores de ese disco, no hay una lista internacional que yo la compré y lo muestro, ¿entendés? Sí. Entonces los tipos por ahí vendieron 100, se guardan 400. Dentro de 6 meses el disco que te vendían en 150 dólares vale 300 dólares, en el mismo lugar. Entonces viene el tipo que está esperando, lo anuncian al disco, cuando sale, a los 5 metros no hay más. ¿Qué están haciendo? Hablando de vinilos, el otro día agarré unos viejos discos que venían muy vapuleados, les pegué una lavada, literal, con detergente, los sequé, les pasé alcohol con agua y les saqué bastante ruido. Los lavé a mano. No, señor, no. Ah, bueno, bueno. No, 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 no. Bueno. Vos tenés que venir a lavar acá, yo doy el servicio. Pero vos tenés la máquina Spot, es una máquina de la NASA para los discos. Yo tengo dos máquinas, no una. Bueno, dos máquinas de la NASA. También si querés trae algún pullover, las patinas también lavo. Ah, listo, me voy con la bolsa, listo. No, en serio, no. Mirá, está bien lo que hiciste porque al final vas a escuchar mejor que como escuchaba. Se escuchó mejor, es la verdad, ¿eh? Sí, seguro. Sí, sí, no, es que es así. Sí, el tema es que hoy hay un sistema para lavado que es el ultrasonido y que realmente los discos son increíbles, como que, te digo, yo voy probando. Le saca el ruido, o sea, no se puede cuando salta o está rayado, pero lo que es ruido de la suciedad sí se lo saca al surco. Mirá, el ruido depende, el ruido puede ser de la suciedad o no. Sí. Vos escuchaste un superdisco y le diste 10 pasadas por un winco, lo hiciste mierda. Sí, claro, la púa lo destroza, sí, sí, sí. Sí, no, digamos, por eso siempre las bandejas son importantes. Vos estás poniendo una pieza de colección que vale 300 dólares en una bandeja que vale 20, ¿viste? Me destroza el alma los que se gastan un gitón en los vinilos y tienen la bandejita esa hedionda, que es un desastre, hermano. No, no, yo les digo, mirá, no pongas esto en estas porquerías que compras de 7, 8 mil pesos porque lo vas a estropear. El disco vale más que la bandeja. Claro, sí, realmente. No lo pongas. Además que suena pésimo, ¿no? Eso es peor que el winco, claro. Pero tenés que venir a lavar, en serio te lo digo. Me voy a llevar un par para probarlo. Sí, voy a agarrar un par y vamos a ver cómo quedan. No, lo que podés hacer, los discos que te parece que están muy sucios y los tenés bien escuchados, traelos. Claro. El ultrasonido es maravilloso. Bueno, yo igualmente hago una limpieza como muy profunda. Sí. Y, digamos, uso jabones especiales, aguas especiales. Sigo, así como el protocolo, lo exagero, como soy un tipo exagerado. Sí. Qué sé yo, la gente dice, no, 15 minutos, 25, dos veces, con jabón, después 25 más. O sea, la plasticola te rompe el alma, cuando ves que usan la teña, la plasticola, todo eso. No, la plasticola es para los cuadernos, para los chicos del colegio, hermano. Pero vos viste los videos de la plasticola. No, esas son cosas de pijotero, de gente... Fuerte denuncia, está bien. Señor, esas son cosas del parque, déjese joder. Está hablando con gente profesional, por favor. El parque. Usted se va a ensuciar los zapatos los domingos al parque, che, que vuela el polvo. No, no voy al parque. Guille, no voy al parque. Guille, una cosita. Si tuviéramos que escuchar, ahora quiero que elijas dos, tres temas para que escuchemos después de la nota, que te parece que vale la pena. Elegí lo que quieras, ¿eh? Esto es como si estuvieras en Minton, querés poner algo, ¿qué querés que suene? Poné algún tema de Crescent, de Coltrane. Crescent de Coltrane, para que lo elijo y se lo paso a la operadora. De Wise One. Pará, 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 que estoy tomando el pedido, pará. Vamos a arrancar con una balada, ¿no? Pará, sí. Crescent, dame un segundo, porque acá estoy en Coltrane. Coltrane, Coltrane. ¿Cuál te gustaría? A ver, decime los temas. Ahí te digo, pará, que estoy llegando. Uy, Dios mío, la cantidad de discos que tiene este chabón. Crescent. Sí. Para mí es uno de los discos más importantes que hizo Coltrane. Viste que no está en lo canónico, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... La gilada lleva... Esta etapa es espectacular, además. Sí. Bueno, tenemos Crescent, Wise One, Bessie Blues, Wise One. Wise One, ponés. Wise One, perfecto. Y después... Mirá, ese disco... Sí. ¿Sabés lo que pasa con ese disco? A ver. Ese disco cae justo antes, digamos, es grabado justo antes del famoso, el Lab Supreme. Y cuando cayó el Lab Supreme, liquidó todo dos años para adelante y... No, diez años para adelante y cinco para atrás. No quedó nada. ¿Entendés? Sí, claro, exactamente. ¿Y qué otro, perdón, qué otro tema? Podés poner algo de Mingus. Vamos con Mingus para que tomo el Mingus. ¿De qué disco? Y ponés... Qué buena la tapa, ¿eh? De Crescent. Sí, es hermosa, sí. Ponés el disco de Black Saint and the Sydney Ladies, decime los temas que no me acuerdo. Black Saint and the Sydney Ladies, otra tapa impresionante, Guille, esta dos. Bueno, aparte es un disco... Che, estos los tenés en vinilo porque sepárame el oso, porque no los tengo, ninguno de los dos. El disco de Black Saint, no sé si lo tengo, eso hay una edición nueva, universal, la que está bastante bien, de guitar y de sonido. Pero avísame, si están los dos así de paso, voy a verte. Sepárame los dos en vinilo. No, el Crescent no lo tengo seguro. Crescent no, pero el de Mingus puede aparecer. Bueno, acá tenemos... Ahora lo voy a buscar. Solo Dancer, Duet Solo Dancers, Group Dancers, puede ser, esos son. Y Medli, Mauditrio and Group Dancers. Esos son los tres. El primero ponés. El primero, el A, perfecto. Para qué. Ahora vamos a escuchar esto, elegido por el señor Guillermo Hernández, CEO... Son temas largos, eh. CEO, sí, no hay problema acá, Guille. CEO de la empresa Mintons, la mejor disquería de jazz del mundo. Un segundo. Un segundo. Le agradezco, veniste con los discos. No, por favor. No, y voy a buscarme esos dos, con esa tapa del coltreno. Y tengo para tomar algunas cosas. Ah, qué lindo, ah, qué bonito. Bueno, entonces voy, y tiene que ir Carrizo también, así me recuento con Carlos. Escúchame, justamente, mirá. Tenemos una especie de telepatía, a ver, te lo digo en serio. Cuando estabas pensando en decirte la de lavada del disco y saliste con eso. Y ahora te iba a decir lo de Carrizo, es increíble. Sí, sí, sí. Escúchame, estuvimos pensando con Carrizo en aquellos encuentros, ¿te acordás? Qué hermoso, qué hermoso, Guillén. Digo, encuentros casi televisivos. Televisivos y después fuimos a ver show, hicimos todo. Sí, sí. Sí. Bueno, siempre estamos con la... El tema es que con Carrizo hablamos que no queremos que te despidan de ningún otro lugar. No, 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 pero ustedes están atribuyendo... Esto viene perfecto y acá salieron los dos ya en este programa. No me echó Pergolini por ustedes, quédense tranquilos. No, no pasó nada, está todo bien con Mario. No, porque fue como así. No, no tuvo que ver el jazz. No, no, el jazz no tuvo que ver. Bueno, muchas gracias, Guille, por esta pequeña charla. Y cuando estén los discos, avísame. Dale, dale, nos vemos. Un abrazo gigantesco, amigo. Continuamos escuchando la música elegida por Guillermo Hernández.